Me gané un plazo de boletos para ver algo que diga. Bueno, este, realmente es por Facebook, la red social, entonces es, este, ponerle me gusta a la página del gobierno municipal. La mecánica de cómo era este plazo de boletos, y nomás mi nombre, mi edad, y... Sí, es inevitable que le guste a alguien más que nada, porque se ponía el que no hace nada por canciones de compras, entonces ya es un tiempo muy... cómo no hacerlo, hacer por ahí. Pues realmente dar gracias al gobierno municipal. Es una buena dinámica, da falta a personas que pueden asistir a un proceso tan magnífico.